¿Donde estaba la estrella en la semana pasada? En el barquito En el barquito, ahí Conmigo calla gente Él no tiene pistola, yo creo Se supone que no tenga pistola Veintitrés, veintitrés, veintitrés Voy para allá Dale, dale, dale No hay máquina, ¿verdad? No voy a ver en el edificio, es que el hotel de al lado Es que como hay más loot, entonces Pues preferiría No te mueras No hay máquina, no hay máquina Eso, eh Lleva, el otro, lleva el otro Lleva, el otro Lleva, el otro Lleva el otro El otro Creo que te voy a ayudar, primero ya se ha murido tiene un escudo grande una chiquita la estrella está para acá verdad para que lado que está la estrella no la escogió no en la punta no la otra la otra semana la de esta semana la semana 9 a ver si no se porque yo no he completado los desafíos es un barbie que yo ya la vi, ya la vi está aquí la estrella del barbie que yo no he sombrero no he asmble